Hola amigas y amigos, bienvenidos a este espacio, soy Catarina Oficial, los espero este jueves a las 10 de la mañana con Maratón del Amor, vamos a estar transmitiendo varias horas, así que espero la presencia de ustedes, muchísimas gracias por su apoyo de siempre, no falten, recuerden, 10 de la mañana, hora pacífico, este jueves 7 de julio, nos vemos.